Con puertas del aparato de partidas Atención partida Salieron las participantes de la segunda carrera del programa Rápidamente super activa Por la parte exterior de la cancha viene a tomar la delantera Trata de venir por la parte exterior el 1 Gagna A su costado se acomoda la número 3 Fugaz Otra que viene mejorando es la número 4 El ejemplar Bella Ainara por la parte exterior Trata de acercarse super activa Entre ellas corre la Kumaka Luego de la Kumaka corre la yegua Lady Madrileña El ejemplar número 8 Stroud Berry Y están dejando a Princesa Paulina en el último lugar Sin embargo del primero al último Hay escasos 5 cuerpos de diferencia pegadita al riel El 2 la Kumaka está dominando la situación A medio cuerpo corre Gagna en el segundo lugar Super activa trata de aproximarse por la parte exterior Los primeros 400 metros en 23 segundos Y pasó el 6 super activa a dominar la carrera Trata de acercarse Stroud Berry Con Jaime Lugo por la parte exterior Por dentro corre la Kumaka Entre ellas trata de aproximarse Lady Madrileña Cuando tienen la última curva Entran en la recta final La yegua Stroud Berry por dentro Y por fuera super activa Están peleando en la primera posición Stroud Berry por dentro Super activa sigue insistiendo desde el segundo lugar En 48.3 Super activa por la parte exterior Está dominando Vuelve Stroud Berry por dentro En tremendo final En la segunda del programa El 8 Stroud Berry por dentro Super activa por fuera Dominio super activa Ganó super activa la carrera En el segundo Stroud Berry Tercero por el 4 Vaya Inara Cuarto el 2 La Kumaka Quinta el 5 El ejemplar Princesa Paulina Después está llegando Fugaz Gagna última Para el 7 Lady Madrileña En el último lugar El saldoética El 8 El 80 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 Gracias por ver el video.